Hola, soy Marcos Kruszewski desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, desde el sector de tiro práctico. Respecto a las miras, ya sabemos que hay muchas marcas de miras. Vortex es una compañía americana, tenemos la suerte que hoy está en la Argentina, por lo cual la podemos conseguir, tenemos garantías, se puede cambiar eventualmente, pero son miras muy bien construidas y en este caso fue muy simple montarla, porque viene una base para cada marca de pistola, en mi caso una Glock, se saca el alza, se pone la base y se coloca la mira con dos tornillos y después se regula como cualquier mira de punto. Sinceramente está muy bien construida y yo creo que va a ser algo bastante interesante para disparar. Bueno, ya van a ver algunos tiros que hemos hecho, es muy precisa, el punto se ve muy bien. Gracias a todos los que nos siguen en el programa El Apostadero por televisión y a los que nos siguen en el canal de YouTube, tanto en el canal de YouTube de El Apostadero como en mi canal. Si les gustan los programas, hagan un like y hagan cualquier comentario.